Para mirarte tengo los ojos días Para cantarte uso mi boca, my mouth Para escuchar esta canción son las orejas, the ears Muy dando palmas uso mis manos, my hands Marco este ritmo solo con mis piernas, my legs Y si me agacho doblo las rodillas, the knees Y agachadita gira el cuello, the neck Salta y tacone, aporte con mis piernas, feet Huelve tu cuerpo, buque o pared Con esta rumba que está sonando, buque o pared Un paso adelante, una palmada, un paso detrás Una vez más, vuelve tu cuerpo ahora, buque o pared now Pero Karim, que bien bailas Si, 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 si no bailo Me, 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 co, 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 jalo Dale los pingüinos saboreo Ago chasquidos suenan mis dedos, my fingers Soy un silbido juntando los labios, the lips Tengo cosquillas en el ombligo de belly button ¡Yo no tengo belly button! Me da la risa, enseño mis dientes, machi Mueve tu cuerpo, buque o pared Con esta rumba que está sonando, buque o pared Un paso adelante, una palmada, un paso detrás Una vez más, mueve tu cuerpo ahora, buque o pared now Muevelo, menealo, sube los hombros de shoulder Saca la lengua de todo Muevelo, agíralo, la cabeza de head Todos los huesos, all the bones Muevelo, escúdelo, no te olvides las caderas de hit Con frente con frente, ching, ching, ching ¡Muevelo, menealo! Mueve tu cuerpo, buque o pared Con esta rumba que está sonando, buque o pared Un paso adelante, una palmada, un paso detrás Una vez más, mueve tu cuerpo ahora, buque o pared now Mueve tu cuerpo, buque o pared Con esta rumba que está sonando, buque o pared Un paso adelante, una palmada, un paso detrás Nunca ven más, mueve tu cuerpo ahora, buque o pared now Mueve 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 o pared now